Hola Virgo, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay problema, puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no resuene contigo al universo. Eso, igualmente Virgo te recuerdo que no tengo Facebook, así que tengan muchísimo cuidado por favor, hay una nueva página, mi nombre en Facebook, no soy yo quien sube mis videos, mi contenido ahí, no sé quién serás, obviamente estafadores, así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. El mensaje de que no tengo Facebook voy a tener que darlo incluso a medida, a metades de las lecturas porque veo que están cortando incluso el contenido para que no se salga este mensaje, así que simplemente lo único que puedo hacer es advertirles o si ustedes desean, Virgo, ir a esa página de Facebook y comentar de que yo no tengo Facebook para que las otras personas lo tengan en cuenta también. La carta que sale es la carta número 22 y dice Yin Yang. ¿Por qué esta carta? Recuerden que estábamos hablando de que en diciembre hay muchísimas olas de uniones, uniones de conexiones divinas, conexiones espirituales, sobre todo personas que entran en balance, porque justamente por este eclipse de luna nueva, eclipse solar, sí, que va a durar dos minutos, va a durar poco, súper, súper poquito, pero la energía del yin yang nos habla del balance interno, energía femenina, masculina, digamos, que todos tenemos dentro de nosotros, pero también en la conexión. Hay alguien que quiere poder unirse hacia ti, Virgo, y es porque tal vez ya se siente listo, lista, preparado, preparada para que esto se pueda dar, ¿sí? Y en la base se queda la carta número 29 que dice El Mundo. Esta carta nos está hablando de una revelación que está teniendo tu persona y es por eso que se da cuenta que la unión es posible y que no solamente es posible, sino es que tal vez han procrastinado, tal vez, digamos, han dejado tiempo pasar y hay un poquito de arrepentimiento en el haber dejado pasar tanto tiempo también, sí, pero obviamente recuerden, por favor, Virgo, que todo viene en orden divino, en el tiempo divino de Dios. Y esta carta del mundo también, obviamente, me está representando signos de Leo, Acuario, Escorpio, Tauro, ¿sí? Si es que tal vez tienen conexión con esos signos, Virgo, o simplemente tienes eso en tu carta natal. Pero también viajes, ¿sí? Viajes de dos formas. Metafóricamente hablando, un viaje interno, que obviamente, gracias a ese viaje y gracias a ese distanciamiento que había entre ustedes, es que finalmente se está dando esta unión. La carta del Yin-Yang habla de una unión divina, una unión por, digamos, justicia divina, ¿sí? Así que incluso algunos pueden, no solamente el viaje interno, ¿sí? Sino el viaje también físico, si es que se encuentran a larga distancia incluso también. Así que en la base se queda, Virgo, la carta que dice Este podría ser el indicado. Ya has conocido a tu pareja romántica o a la pareja romántica que buscas. Es común esta frase, tal vez en inglés más, que se dice The One, que es el preparado, mejor dicho, la persona indicada, la persona exacta, la persona correcta que es para ti. Por más que haya altos y bajos en las conexiones, todas las conexiones tienen altos y bajos. Virgo es parte de las lecciones que tenemos que aprender para poder ser resilientes, para poder entender mejor de qué va la conexión. Porque recuerden que la finalidad de las conexiones divinas no es la unión solamente para que ustedes sean felices, sino es elevar la vibración del planeta con el amor que ustedes, digamos, se profesan, ¿sí? El uno al otro. Sobre todo porque eso ayuda, sirve como ejemplo para inspirar a otras personas y se dan cuenta que estas conexiones divinas de verdad están inspiradas en el amor más puro. Así que la carta dice expresa tu amor, ve adelante y haz ese gesto romántico. Así que hay alguien que puede, no digo estar a la expectativa, Virgo, pero posiblemente hay alguien que se quiera comunicar contigo para poder expresarse lo que quiere, para poder decirte que tal vez ya está listo, lista, o simplemente están esperando algún tipo de señal por parte del universo para que esto ocurra entre ustedes, ¿sí? Sobre todo si están a la distancia puede haber viajes también de por medio. Así que vamos a ver, Virgo, ¿qué nos dice el tarot? ¿Qué es lo que está en la mente de esta persona que se ha dado cuenta tal vez que ya no tiene que esperar más tiempo para que pueda haber algún tipo de movimiento hacia ustedes? La carta del Papa, que nos habla de uniones espirituales, pero también nos habla de algunos casos de matrimonios. Así que puede que tal vez en la mente de esta persona esté el hecho de proponerte algo mucho más serio, digamos. Sobre todo porque recuerden que estamos viendo la parte mental, ¿sí? ¿Qué es lo que esta persona está pensando sobre ti, sobre la conexión, Virgo? La carta del Papa, algunos pueden ser matrimonios que se hayan separado, digamos, y están tratando de regresarse y de renovar los votos incluso. El seis de copas, el regreso de alguien del pasado, muchísima añoranza, muchísima nostalgia. El dos de bastos, que nos habla planeamientos en el horizonte. Esta persona tiene muy en cuenta el hecho que tiene que poder saber mover las fichas, digamos, para que pueda acercarse hacia donde tú te encuentras. Sobre todo porque hay una sensación de vacío, ¿sí? El cinco de pentáculos nos está hablando de una energía, Virgo, de una persona que siente que te ha fallado, que siente que te ha abandonado, te ha dejado en el frío y que obviamente te ha decepcionado. Y es por eso que quiere hacer un movimiento hacia ti, porque reconoce este amor que siente por ti. Y no solamente lo reconoce, sino que quiere invertir en esta conexión. ¿Cómo? Comunicándose. En la base se queda el ocho de bastos, que nos está hablando de comunicación. Mensajes, llamadas, videollamadas, sea lo que sea que esté pasando por tu mente, Virgo, tal vez incluso un viaje también, si es que se encuentran distanciados, sobre todo teniendo fiestas tan cerca también. Pero ojo, que no hay que crearnos expectativas. Hay que saber que esto está llegando y que esto está formándose. Y para muchos puede ser una energía de que ya este mes de diciembre va a ser totalmente transformativo para todos en general. Sino que para la conexión en particular va a dar, digamos, muchos pasos hacia adelante. Tal vez pasos que se estaban demorando en darse, ¿sí? Pero el ocho de bastos nos habla de mensajes y llamadas. Así que hay alguien que quiere decir algo, hay alguien que quiere comunicar. Y de verdad que esta comunicación que vaya a empezar, digamos, bastante simple, como un hola, ¿cómo estás? Es un ejemplo. Puede llegar a, de verdad, evolucionar en algo mucho más estable. Sobre todo porque esta persona siente la conexión contigo. Por más que haya pasado mucho tiempo, por más que hayan estado distanciados también, Virgo. Así que vamos a ver qué es lo que siente esta persona con respecto a ti, Virgo, con respecto a la conexión. Y miren cómo se sale, se cae, mejor dicho, la carta del tres de espadas. Es que hay dolor. Porque hay reconocimiento de las decepciones. Esta persona se da cuenta de que te ha fallado muchísimas veces. Energía de cáncer, Scorpio, Pisces, Tauro también, Sagitario, Leo, Virgo, Tauro, Capricornio nuevamente por aquí, Géminis, Libra, Acuario y aquí está Scorpio, ¿sí? Con el arcano mayor de la muerte. ¿Por qué aparece la carta de la muerte en la parte sentimental? Porque esta persona, Virgo, quiere darle fin a este dolor. A estas decepciones que pueden haber sido causadas en el pasado debido a errores, errores que se cometieron. Miren cómo está este cinco de copas. Recuerden que esta carta nos habla sobre todo de arrepentimientos, ¿sí? Arrepentimientos que una persona siente, obviamente, porque se da cuenta de los errores cometidos. Se da cuenta tal vez de un comportamiento errático que ha tenido en el pasado también. Del haberle dado la espalda a ese dos de copas. Es decir, el haberle dado la espalda a ustedes. Tal vez haber elegido alguna otra opción. No necesariamente otra persona. Puede haber sido un trabajo. Puede haber sido su entorno. Y miren que justamente estábamos hablando del dos de copas. Y aparece aquí, Virgo, el dos de copas. Si se dan cuenta, en esta carta del cinco de copas, están estas dos copas a la espalda de esta persona. Por eso es que hay arrepentimientos. Porque esas dos copas, es decir, esta conexión divina, se dio la espalda en un momento porque obviamente no hubo mejor, digamos, punto de vista que pueda haber tenido esta persona. Tal vez él o ella no estaba tan evolucionado espiritualmente y es por eso que simplemente se le dio la espalda. Pero también ha salido el caballero de pentáculos. Recuerden que el caballero de pentáculos es una energía, tal vez que sí, puede demorarse, tal vez, en llegar un poco. Pero cuando llega, se queda. Es una persona en la que se puede confiar de verdad, ¿sí? Tal vez es un poquito a paso de tortuga, como quieran llamarle. Pero mil veces se prefiere este caballero, ¿sí? Que, digamos, que es alguien en quien se puede confiar. Alguien que no te va a mentir. Alguien que no te va a venir, digamos, con juegos. Sabemos que la energía no es intermitente, es decir, que no va a estar yendo y viniendo llamas. Sino que se quiere, digamos, quiere regresar o quiere llegar para que pueda quedarse. Así que, Virgo, les recuerdo nuevamente, por favor, que no tengo Facebook. Tengan mucho cuidado de los estafadores, por favor, ¿sí? Vamos a ver qué posible acción se vaya a tomar con respecto a la conexión. Virgo, muy bien, sale el paje de espadas. Géminis Libra Acuario. La carta de la templanza que representa Sagitario. Esta persona de verdad que siento que lo único que está haciendo es simplemente vigilarte para ver cuál es el momento adecuado para hacer el movimiento de acercarse hacia ti. Diez de copas. Porque quiere esta felicidad contigo. En la base se queda el cuatro de pentáculos. Obviamente no te ha podido soltar, no te ha podido dejar. Su pensamiento, su corazón, sus sentimientos siguen, digamos, ligados a ti, Virgo, de mucha forma. Sobre todo porque el arrepentimiento recae en el hecho de que esta persona reconoce que le ha hecho caso a su mente más que a su corazón. Y su mente muchas veces le ha jugado una muy mala pasada, pero en esos momentos tal vez no han podido reconocerlo. Es decir, en el pasado. Es ahora que está viendo este despertar divino. Recuerden que el arcángel Miguel está relacionado con esta carta de la templanza también. Y no solamente eso, sino que nos habla del poder en balance esta conexión. Pero está poniéndose en balance porque ustedes también han entrado ya en balance, Virgo. No solamente tú, sino tu persona también. ¿Por qué es que todavía no se ve esto? Porque posiblemente la divinidad no quiere que tú te des cuenta de que esto está ocurriendo para que tú no quites el foco de atención de ti. Pero esto está pasando. Y para muchos va a venir comunicación bastante pronto. Yo diría que ya este mes posiblemente. Pero aquí nos hablan de un inicio, ¿sí? Porque se va a terminar ese dolor. Se va a terminar esa confusión, digamos, que haya habido entre ustedes. Hay alguien que está vigilándote. Recuerden que la carta del caballero, perdón, el paje de espadas, nos está representando también una energía de una persona que está a la expectativa de tus movimientos. Es decir, que quiere saber en qué andas, qué estás haciendo con tu vida antes de dar un paso hacia ti. Porque quiere hacer las cosas correctas esta vez. No quiere equivocarse. Por eso es que está viniendo tan despacio como este caballero de pentáculos. Pero como dije, es preferible mil veces un caballero de pentáculos a que, digamos, no sé, un caballero de bastos o un caballero de espadas. Obviamente depende de las cartas que rodeen a estas dos cartas también. Pero usualmente el significado singular de cada carta del caballero de bastos y de espadas nos habla de un poquito de inconsistencia, ¿sí? No es tanto balance como este caballero de aquí. El 10 de copas cierra tu tirada, Virgo. Sobre todo porque nos está hablando de esta energía de sentirse en casa. Es decir, por más que haya pasado muchísimo tiempo, por más que esta persona se haya involucrado, digamos, en algunos casos, los con los que resuena en esta parte del mensaje, por más que esta persona se haya involucrado con otras personas o que le haya hecho caso, digamos, a su entorno y debido a eso se haya alejado, sea cual sea que haya sido el bloqueo aquí en la conexión, es eso también lo que causa arrepentimiento. Porque se da cuenta que obró mal. Se da cuenta que le dio la espalda a lo único que de verdad estaba ahí para él o para ella. Por eso es que no te ha podido soltar. Este 4 de pentáculos también nos está hablando de alguien que se le hacía muy difícil el poder expresar sus emociones, expresar lo que siente, lo que piensa incluso. Puede que incluso... Ok. Ok. Me hablan de personas incluso que pueden trabajar en el aspecto de salud, ¿sí? Pueden ser tales doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, etc. De lo que sea, ¿sí? Ni dentistas, no sé. Un mensaje muy aparte, ¿sí? Virgo, si no resuena contigo, simplemente suelta esa parte. Pero... De verdad que hay mucha... No solamente hay pasión en la conexión, sino que hay mucha sensibilidad. Es como si los sentimientos estuvieran a punto de estar a flor de piel. Porque tal vez hay alguien que se va a comunicar inesperadamente, tal vez. Porque esta carta de Yin-Yang nos habla de un... Es que es el balance primordial que se necesita en las conexiones. Y que aparezca en la carta encima, que es el número 22. Recuerden que el número 2 nos habla de equilibrio, nos habla de uniones, nos habla de parejas divinas. Así que creo que esto es simplemente, de cierta manera, Virgo, una lectura que te está previniendo de lo que está a punto de llegar. Que es posiblemente comunicación, mensajes, llamadas, un viaje, no sé. Hay algo que está a punto de ocurrir para muchos, ¿sí? Porque de verdad lo siento como si estuviera al filo de la silla esta persona. Esperando simplemente una pequeña señal para poder tomar, digamos, partida y poder comunicarse contigo. Así que vamos a ver qué nos dicen tus guías o tus ángeles. O tal vez tu persona, si es que tiene algún mensaje que quiera darte a través de estas cartas. Dos cartas, por favor, para Virgo. Muy bien. Una carta más, por favor. Muy bien. Y en la base se queda la carta número 41. Y dice, el amor perdura. El amor no se rinde ni pierde la fe. El amor ayuda a mantenernos, digamos, el amor sobrepasa cualquier situación, ¿sí? Más o menos es la traducción. De todas maneras se las voy a dejar aquí. A ver si es que algunos de ustedes desean ponerle pausa al video y traducir esta parte. Prácticamente aquí nos están hablando de un viaje. Si se dan cuenta, esto es un barco, ¿sí? Y hay dos personas que están ahí en ese barco. Porque están emprendiendo, finalmente, el viaje de sus vidas, pero ahora juntos. Así que está la carta número uno y dice, escucha con tu corazón. Estás escuchando, pero necesitas oír con un corazón amoroso. Y de verdad que justamente decía, ¿no? Un mensaje de tu persona o de tus guías. Y este, Virgo, es un mensaje de tu persona. La carta te dice, te amo. Estas son palabras poderosas. Voy a dejarlo aquí para algunos que quieran ver, tal vez. Esta es la carta que ha salido. Y de verdad que a mí cada vez que sale esta carta me emociona muchísimo porque es un mensaje directo, ¿sí? Es como una canalización directa incluso también. Así que, Virgo, vamos a ver. Muy bien, dos meses del año ya salieron dos. Aquí sale enero, ¿sí? Que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Ya no falta nada. Aquí está junio también. Y por aquí está julio, ¿sí? Tal vez resuene con algunos de ustedes. Por último, unos cuantos dijes. Virgo, recuerden, por favor, que estos son mensajes alternos, ¿sí? Y de paso, les recuerdo, Virgo, que no tengo Facebook nuevamente. Por favor, disculpen si es que estoy como en un disco rayado con este tema. Solamente lo hago para prevenirlos, ¿sí? Así que aquí sale la letra H. Sí, la letra H tal vez resuene con algunos de ustedes. La letra G también. Puede ser nombre, apellido, país, lugar, ciudad. La letra B, ¿sí? Aquí sale un pequeño león también. Porque obviamente nos está hablando de coraje. Leo también presente, claro está. Coraje, valor, fuerza. El arcano mayor número 8. Para el número 8 puede ser importante incluso también. O el número 21, la carta del mundo también. Así que, por último, está esta estrella. Que representa un poquito el invierno también. Algunos pueden estar teniendo invierno en estos momentos. Tal vez haya algo que vaya a ocurrir en este invierno. Para algunos simplemente será una estrella que también representa Acuario Pisces. Simplemente les puede gustar la noche. Pero esto también nos habla de un deseo que está a punto de cumplirse, ¿sí? Así que, Virgo, espero de verdad, de todo corazón, que se les cumpla y resuene esta lectura para todos ustedes. Porque de verdad el mensaje es muy bonito. Es alguien que ha pasado tal vez por muchísimas lecciones. Tal vez ustedes han estado separados por muchísimo tiempo. Pero ha sido necesario para que pueda haber ese balance. Y recuerden que la carta del Yin-Yang nos habla del balance perfecto. Así que, espero de verdad que se cumpla para muchos. Virgo, si te gustó el video, dale like, suscríbete. No se olviden que esta semana es el en vivo, ¿sí? Donde vamos a hacer nuevamente preguntas gratis al azar. Para todos los que se quieran conectar o quieran participar. Obviamente va a ser al azar. Voy a tratar de responder la mayoría de preguntas que pueda. Son muchas personas las que se conectan y de verdad, mil veces agradecida con todo el apoyo que me dan semana tras semana. Y para los que deseen una lectura privada, me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción aquí abajo del video. O también vayan, por favor, directamente al enlace de mi página web, ¿sí? Es la única forma de poder comprar una lectura. No hago lecturas por WhatsApp para que lo tengan presente. Y también únicamente abro cupos los días domingo, ¿sí? Nada más. Los cupos son limitados porque trabajo sola. Así que solo para que lo tengas presente y lo tengan en cuenta, Virgo. Y se cuiden, por favor, de los estafadores, ¿sí? Así que, Virgo, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!